hola buenos días estamos aquí de regreso nuevamente en un programa más en el en vivo que les estamos anunciando que bienvenidos al show de los pingüinos hoy traemos varias noticias pues una de esas noticias es de que charrito calibre 58 regresó con este y des RG no son tan caras son guitarras así pequeñas pero RG estoy en Guatemala otra vez solo que ahora ya con mis músicos va Ferruco ya con mis guitarristas bueno incluso estoy buscando a mis guitarristas la razón prácticamente es porque hay un contrato que tienen entre ellos y ese contrato se termina dentro de tres años entonces está forzado a él seguir ahí no tanto porque pues por parte de él no tanto porque quisiera estar sino porque no tiene opción ahora este el equipo de Canagladis y Estudios RG ellos siguen haciendo lo mismo siguen buscando talentos y ahora el regreso de charrito 58 con este Ferruco Pop parece que hay un poco de incomodidad este RG te voy a decir una disculpa o un o algo que que me vas a volver a hacer otra vez no pa loco si yo te quiero Ferruco hombre como voy a dejar a mi como voy a dejar a mi como voy a dejar a mi no la gente me estaba hablando mas de mi que 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 fue mi culpa que no se que si si es cierto la gente anda diciendo que por tu culpa me salí pero no salí pero yo te voy yo te voy a dar un consejo ¿tú que piensas? si anda un poco apagado ya desde las redes sociales de todo lo que se habló de todas las cosas que también dijo he estado rogándole ahí a que me grabaran a RG Estudios y ya no me puso importancia le puso mas importancia a Reinaldo que ahorita hasta le pone mariachis y todo eso y pues tú sabes indirectamente vinieron afectándose mas a él yo creo porque pues ya regresó a la misma compañía en eso tienes toda la razón todas las redes sociales le afectaron a él ya que él mismo había dicho que se había salido de Estudios RG porque le estaban dando prioridad a Farruko Pop cosa que también afectó o salpicó a Farruko Pop porque el argumento que mencionó ahora con el regreso Farruko Pop se siente le da gusto porque pues no le quita nada pero también se siente incómodo porque no se sabe en que momento Charrito vuelve a hacer su misma payasada no y acuérdate que también dijo Farruko que lo va a volver a hacer pero como él dice no tiene por qué hablar mal de todos de todos los que están trabajando allí en el estudio es como lo que explicó Farruko Pop ahora que le dio supuestamente un consejo diciéndole que todos están pues ellos están ocupados en trabajando no solamente en uno están trabajando en todos al mismo tiempo pero parece que Charrito 58 quiere que le den la prioridad sabemos que no tiene voz por más que nosotros queramos apoyarlo hablar muy bien de él sabemos que mucha gente sabe que no tiene voz ¿comprendes? no tiene voz es que Farruko le estuvo marcando a Charrito para ver qué es lo que estaba sucediendo sin embargo el Charrito se quiso cerrar ese círculo ¿comprendes? y eso es lo que causó que ahora en su regreso haya un poco de tensión entre ellos él causó eso porque de un de repente agarró y se fue como que siento como que ya no va a haber confianza como antes no, no creo que haya una confianza como antes y recuerda que el otro grupo a donde se había ido con Has Music con Wilder este, no iba a hacer lo mismo porque esos muchachos habían comenzado todos ellos juntos ¿comprendes? y él quería llegar como decir yo soy ahora el vocalista le falta mucho lo puede desarrollar con el tiempo pero es una persona que se desespera quiere las cosas al ya todavía sigue con la cuestión de que RG lo necesita tiene que poner un poco los pies en la tierra para que él pueda abrirse más camino porque honestamente está perdido sí, la verdad que sí Farruko se ve que está este más consciente de toda la situación él sabe que todo es lento trata siempre de a pesar de que no habla español trata de siempre pensar lo que dice pero esperemos que ahora en su regreso todo sea un poco más la atmósfera sea un poquito mejor ¿me entiendes? pues sí pero siguiendo con este muchacho este que toca la guitarra y canta muy bien las canciones de Juan Gabriel ¿Reinaldo? Reinaldo oh no, sí, sí está cantando muy bien ya este, parece... sus videos sus videos se han subido mucho tiene muchos fans y todo, sí le está yendo bien al muchacho sí, ese muchacho honestamente se debería de enfocar más estudios RG con él tiene talento el muchacho, tiene voz este, para nosotros le deseamos lo mejor le pate a la pingüina Farruko, está más concentrado en lo que quiere lo que hace es que todo en la vida se consigue poquito a poquito pero él lo quiere rápido él quiere que le den la prioridad pero honestamente no tiene voz tiene que trabajar mucho en su voz tiene que trabajar mucho en tocar un instrumento cree que porque una, dos, tres clases ya lo van a hacer profesional en una guitarra está cometiendo muchos errores y eso está llevándolo a que haya mucha gente que hable de él mal supuestamente los hizo quedar mal a estudios RG pero también está joven Farruko Pop es más joven Reinaldo está joven y sin embargo son personas que están un poco más centradas ellos no tienen tanta prisa él quiere llegar al éxito así hoy y mañana ya no ha grabado no tiene un álbum de músicas no tiene canciones propias ni aunque sea tiene ahora sí buena voz para interpretar canciones mexicanas que le vaya bien al muchacho y que ya que ya se regreso le deseamos lo mejor y que se ponga este a trabajar muy duro en su persona y pues para adelante pues bueno ese es el deseo que le deseamos este a estos muchachos que traten de de salir adelante que tal Farruquito le está yendo muy bien no se hagan no se hagan no se hagan Gracias.